No, ahí fue un error grave que le costó un gran porcentaje de energía a Kenshin A Kenshin no hay que dejarlo tranquilo porque ya mantiene un poco de distancia No, y Kenshin es un jugador de zoneo Un jugador casi netamente de zoneo Sí, lo que yo me pregunto es que cuando Smoke le tira la bombita Se la puede devolver el Kenshin, ¿no? Eso nunca lo he visto, no creo Puede que pase, puede que pase Yo creo que la puede absorber, pero devolverla eso no lo he visto todavía Ay, aquí vamos a ver Es el remonte, pero gasta barra Ese cambio de lado obligó a que a usar la barra No, se le cae, se le cayó Ahí viene, uno, dos, tres Se le vuelve a caer Yo creo que es una mezcla entre los nervios y el no acostumbrarse al jugar en vivo Claro, y aparte de eso, los chicos juegan en Playstation y me enseña juegan en online O sea, es una cosa totalmente diferente jugar en una consola Hay que recordar que claro, hay que recordar que un juego en Playstation se ve a 30 frames por segundo No como en Netflix TV60 O sea, es harta la diferencia Es harta la diferencia No, por aquí parece que ya tenemos un compare que está sacando más confianza ahí Aquí estoy viendo cómo pelea mi señora esposa Perdí la primera pelea, pero vamos, también hay que quedar una Meter presión nomás, meter presión y bloqueo Meter presión y bloqueo El coach aquí dándole consejo a su señora esposa Esto está muy parejo por este otro lado Cualquier cosa puede ser ya, Heer Zombie en un match muy parejo Así es, en todo caso Kenshi ha estado jugando a la presión No ha estado jugando tanto al zoneo Eso yo creo que es un punto a favor, porque uno está acostumbrado al Kenshi que suene hace lo mismo Igual, creo que... Cambió de mono Sí, me dio a K'Ball K'Ball A Papero Man, el Mortal Ultimate, igual ese es Papero Man Papero Man Papero Man No, es Top Tier también, por algo Stop Tier Es un niño de K'Ball y K'Ball Vamos a ver cómo le va entonces a Kenshi contra K'Ball Y la pelea Se mantiene firme los chicos Ya, vamos a ver cómo va con K'Ball Ahí puedo haber devuelto la bola Claro, perfectamente Sí, ahí ya Tiene que gastar barra para pegar Gasta las dos para breakear Y se mantienen en combate Golpe tras golpe La energía muy pareja Empieza la presión, el baile, la cumbia de K'Ball El baile, la cumbia de K'Ball La cumbia de K'Ball No, hay que ser muy preciso también para... Ah, he tratado de devolver la inocube Hay que ser muy preciso para cortar la presión de K'Ball Oh, sí Hay ciertos frames en los que se puede Claro, claro Pero son de repente muy, muy difícil Porque K'Ball también juega mucho al mix Ah, ya, ya De repente hace la corrida De repente tira la tira la sierra por debajo Entonces es muy difícil también Casi adivinar que lo que iba a hacer Claro y no Y cuando un K'Ball es bien usado y ven rápido ya Difícil que podamos hacer mucho que llegamos Así es Oh, ahí tiene la oportunidad Vamos a ver si descansa Ahí lo arrinconó Oh, y ahí cayó Oh, pero esto todavía no está terminado Si lo hace gastar barra puede Que nos pueda pasar algo ahí Y mi señorita asistente creo que ganó Rony Arianna versus Ah, la gran Es chipeo Su primera pelea acá para ser señorita jugando a Mortal Kombat Es muy valiente porque de repente ni hombres quisieron venir a participar al torneo Y ya está sacando la cara por todas las mujeres Hay muchos que quedaron en el descamino ahí Que se las dieron de pura boca nomás y no vinieron Claro que en el online son buenos Pero tirando tallas por online son todos los más Claro, tirando chayes nomás Llegan acá y como no tienen la Coca-Cola al lado del brazo Que estas no juegan Así es ¿Cómo tienen la tula afuera normalmente? Sí No, pero un aplauso a mi entrada a la gran ahí Que está todavía viva Vio la cara por el sexo El musica, venga a dar su testimonio Venga a dar su testimonio Aquí la pelea está muy pareja Los chicos ya No, yo creo que Kenshi ya no tiene mucho que hacer ahí No Tiene que Tiene dos opciones Van a uno, ¿cierto? Sí, a uno Tiene dos opciones O buscar con cuál le puede hacer el peso a Kenshi O sea, cabal Ah, 6x sub-0 Aquí ya no pueden ser interesada la cosa Yo no sé cómo jugar No sé 6x sub-0 para mí es low tier Low tier Va a ser un poquito difícil Va a poder cortarle las corridas con el congenado Con el congelado Pero ahí hay que ver qué tanto puede adivinar Aparte que es un mono bastante lento Si vs 0 No tiene la agilidad que tiene cabal para responder los ataques Acá vale ejercen la presión ahí Gusta la barra Intentando un cambio de lado No toca pelear Que pelear contra él Intentando lo que se puede decir al sub-0 Pero lo veo bien difícil ya Ya hay la presión que ya va a ejercer Cabal en la higa y otra cosa No, yo creo que no era el oponente indicado Es muy lento Muy lento si ves Si no lo congela no lo tiene Va a ser muy difícil congelar a Cabal No, ya No, Cabal se fue con el suelo Pero no se rinde, no se rinde Sigue peleando Sigue peleando Sigue peleando Sigue peleando Pero aunque es muy difícil Experimentar contra un cabal en sub-0 No, ya Bueno, esa respuesta ahí Por lo menos se acercó Viene a los logos de Lifefactor Que la han desprevido ¿Qué puede hacer ahí? Trato de sorprenderse y de sub-0 De a poco está empezando a sacarse Todavía está bien No, no Eso fue una entrega inmediata Fue un... Yo me tiro Yo me lanzo Acá estamos grabando compadres Estamos grabando en vivo